hola amigos como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo no se va a tratar de plantas pero si tiene mucho que ver con las plantas nos fuimos de excursión a la ciudad de tecate mis hermanos y yo fuimos a comprar macetas pues nos encontramos este lugar me pareció muy surtido con muchas novedades así que dije voy a compartirlo con mis amigos de youtube seguro les va a gustar miren qué bonita fuente así quiero una en mi jardín pues miren este lugar queda a orillas de la carretera una de las curiosidades que encontré aparte de las artesanías fue que el señor cuida las abejas aquí en pleno negocio tiene comida para las abejitas y ahí están ellas no hacen daño claro mientras que no las toque uno estas de colores muy mexicanos nos gustaron mi hermana compró de esas miren el señor el dueño del negocio se va a presentar solito les va a decir dónde está para si lo quieren visitar estamos ubicados en la carretera muy amable el señor nos dejó grabar y andar mirando todo andar revisando todo miren esta ranita hace tiempo la buscaba y no la encontré la quería para responder un reto y no tuve que hacer yo la ranita miren la colección de calaveras de cada una de las profesiones como es una fecha que se celebra cada año aquí ellos están preparados ahí está su calavera de cada actividad de cada profesión la clásica novia hasta del viejito de michoacán clásico viejito de michoacán los mariachis y no podía faltar la clásica taza sexy de un pecho y el hoyo para tomar está enfrente y no podía faltar la clásica taza sexy de un pecho y el hoyo para tomar está enfrente también tenía sus precios de oferta como estos salgueros de talavera en 60 pesos que vienen siendo aproximadamente tres dólares también las macetas que buscábamos las macetas medianas mi hermano es el que quería comprar unas macetas más grandes también las macetas que buscábamos las macetas medianas mis hermanos el que quería comprar unas macetas más grandes daban cuatro por doscientos pesos se nos hicieron muy buen precio yo no compré macetas porque como hago retos donde hago macetas pues ahorita tengo mucha maceta miren también estas curiosidades me encantan las cosas curiositas vean como de tornillos y pedazos de tuerca hicieron estas figuritas de las diferentes este deportes bueno aunque esos son unos albañiles un futbolista y creo que un veterinario como para regalárselo al a tu veterinario este es un quijote o a tu terapeuta no es un bonito regalo hecho con muy original estos tienen como espejo brillan mucho si lo pones en tu jardín va a dar mucha luz tiene sin como vidrio o espejo tienen se me hace que se llama yadro y ver estas chicas guapas una güera y una morena también este set de jarrones está muy bonito dice que están hechos de barro con piel y están en especial son tres jarrones enormes eso es como para un rancho una hacienda enorme en mi casa no caben también esta curiosidad miren las muñequitas de barro pero con unos detallitos y pintadas muy curiosas vean tienen muchos muchos detallitos y están hechas de barro este es el área de pintado aquí es el taller donde hacen su magia tienen mucha habilidad para pintar ya para terminar grabé la orilla del patio acá tienen otro tipo de macetas me acorde de mi amiga rosy porque también hace unas macetas muy originales vean la maceta que que está acá es una bota una bota vaquera bien amigos gracias por ver el vídeo espero que les guste nos vemos en un siguiente vídeo gracias bye 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 i 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 Bye-bye